Este es el Mitsubishi Mirage G4 2023, una de las propuestas que ofrece uno de los mejores rendimientos del mercado y en esta ocasión te cuento sus puntos más importantes. Y bien, este subcompacto es uno de los más vendidos de la marca, así que de verdad vale la pena prestar atención, ya que en cuestión de equilibrio económico puede resultar una buena opción. Si te parece, comencemos como siempre por hablar del diseño, donde encontramos algunos elementos sutiles. Tenemos este diseño renovado Dynamic Shield que le da un frente mucho más agresivo junto con sus calaveras en LED y también tenemos elementos en cromo. Tendremos rines de 15 pulgadas y para tener acceso tendremos el sistema Smart Key que te permitirá tener la llave mediante presencia. En la parte de atrás encontramos algunos elementos que particularmente me gustaron mucho este acento que tiene o cola de pato que le da mucha personalidad al igual que diferentes elementos en cromo junto con sus calaveras de igual manera en LED. Pero bueno, como pueden ver el diseño es bastante sencillo, pero cumple, me parece que es un coche de cierta forma bonito. Hablemos ahora de los interiores, donde primeramente lo que más destaca es esta pantalla táctil de 7 pulgadas que es compatible con Android Auto y Apple CarPlay de manera alámbrica. Tenemos la presencia de diferentes plásticos duros, como pueden ver. También tenemos aire acondicionado automático de una zona junto con un puerto USB. De igual manera tenemos un clúster de instrumentos totalmente analógico. Los asientos estarán forrados en tela que te dan una buena sensación. A mí particularmente se me hacen mucho más cómodos que asientos de piel, así que tendremos lo suficiente para trayectos largos. Será muy cómodo y esto súmale a que tendremos de verdad muchísimo espacio. Es una de las propuestas del mercado por este rango de costos que la verdad están súper amplios y que también me parece una opción ideal para toda la familia, tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Sin ningún problema pueden ir tres personas cómodamente. Y esta es una de las principales razones por las que muchas personas compran este Mirage en cuestión de comodidad y espacios. Va a ser súper amplio y me parece que es un sedán que cumple con esas necesidades que estás buscando. Hablemos ahora de la seguridad, que sorprendentemente cuenta con todo lo básico y necesario. Tenemos frenos ABS, monitor de presión de llantas, inmovilizador, seis bolsas de aire, asistencia de arranque en pendientes, control de estabilidad y asistencia de frenado. Como puedes ver no está nada mal por el rango de costo. Es momento de hablar de la motorización, donde en este caso encontramos un pequeño motor de 1.2 litros de tres cilindros en línea que genera 76 caballos de fuerza y 74 libras pie de torque. Esto acopla de una transmisión automática CVT o también encontramos una versión manual de cinco velocidades. Como te puedes imaginar, el principal enfoque es un ambiente mucho más citadino, controlado, que no requieras de tanta potencia, pero que sin ningún problema también puedes salir a carretera con mucha seguridad. Para los rebases de ciudad, las imperfecciones de los caminos era más que suficiente. Tenemos una suspensión muy adaptable que no está nada mal. Obviamente no te esperes lo mejor del mercado, pero por el precio de verdad sorprende bastante su nivel de manejo y te da lo suficiente que te puedes esperar. Realmente la marca busca crear algo eficiente, útil y que sea muy práctico. Y hablando de la eficiencia, me pudo dar un rendimiento muy sorprendente de unos 17 a 16 kilómetros por litro, cosa que de verdad no está para nada mal. Al final obviamente se entiende la potencia que te entrega el motor que tenemos, pero en cuestión de rendimiento yo quedé muy contento con los resultados y bastante sorprendido, debo admitir. He probado otros coches de este mismo segmento por este rango de costos y puedo decir con mucha seguridad que Steam Rush cumple con uno de los mejores escenarios en diferentes sentidos, tanto en nivel de manejo como en rendimiento. Así que si estás pensando en comprarte este Mirage para un entorno mucho más citadino, más tranquilo y de vez en cuando carretera sin duda alguna lo recomiendo bastante. Al final tiene todo este conjunto de características, seguridad y sobre todo eficiencia que necesitas en este tipo de caminos y lo hace de verdad muy muy bien. Y bien finalmente pasemos con el precio y las conclusiones, que es de nada más y nada menos que de 335 mil pesos mexicanos, que realmente por todas las características que tiene, toda esta suite completa de manejo, el rendimiento y sobre todo seguridad, vale totalmente la pena. Al final este es un coche de diario que puedes ocupar para el trabajo y que verdaderamente es muy funcional y seguro. Eso sí, la ausencia de diferentes tecnologías al día de hoy o asistencias realmente restan la experiencia de usuario, pero que con lo que tienen elementos de seguridad me parece que está completo. Así que nada, déjame aquí abajo en los comentarios tú que opinas, si estás a punto de comprarlo, es tu primer coche o ya tienes alguno, cuéntame toda tu experiencia. Y bueno esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.